Mis amados con nacionales, les habla el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional MCN Venezuela, MCN Internacional, Humanista y Republicano. Ante dar inicio a este cierre de semana acostumbrado, quiero dar gracias a Dios en primera vez, sobre todas las cosas, que bendiga a todos aquellos venezolanos, con nacionales, que todavía gozan de la sensibilidad humanitaria. A través de sus oraciones y de su apoyo material, que acudiesen a un pequeño llamado, que ahí tuve que hacer, producto de una afectación cardíaca que viví en estos días, en el día de ayer, para ser específico. Pero aquí estoy. Tranquilidad, paz. Cuidado, sobre todo, porque los hijos del rey vamos a ver la libertad indiscutiblemente. Estamos dentro de su plan, dentro de su propósito. Y nada nos va a apartar la lucha por lo que tanto anhelan y desean más del 87% de los venezolanos de bien amantes de la libertad y la justicia, que es su libertad y que haya justicia. Aquí estoy, de pie. Voy a superar esta crisis, pero seguro, porque seguiré visitando, como prometí, a todos los parroquias, municipios, estados, que tendré que visitar, para seguir llevando el mensaje de libertad. Nada de negociación, de farsas electorales, ni mucho menos de legitimación de la ilegalidad y de los antivalores. Desde el Movimiento de Salvación Nacional, vemos un equipo grande y fuerte que seguimos apostando a la libertad de nuestro país como primer orden. La vía judicial policial, la más expedita y la más cercana a lograr para poder cesar la usurpación, sacar a ese delincuente que ya en él pesa una condena, una sentencia, perdón, a ese narcotraficante y a todos sus capos. Me refiero a Nicolás Maduro Moro y a todos los cómplices que podrán, tendrán que pagar la justicia, a través de la justicia divina, a través de la justicia terrenal y el repudio que ya tienen de los venezolanos de bien amantes de la libertad y la justicia. Quiero iniciar en este cierre de semana con este mensaje de la palabra de Dios, un mensaje grande para la madre Venezuela. Así lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desesperada que los de la casada, ha dicho Jehová, Dios Padre. Esta palabra, palabra de Dios verdaderamente, debe llegar a la Venezuela y en esta reflexión que quiero hacer, la voy a hacer de esta manera. En su exilio y dispersión, refiriéndose a Israel, había sido arruinada y avergonzada como una mujer que no había podido tener hijos. Así está Venezuela. Sin embargo, conforme a esta maravillosa palabra de Dios, debo decirle y expresarle dignamente, en nombre de nuestros libertadores, en nombre de los hombres y mujeres que amamos esta patria, que podemos sonreír, hacer cánticos de júbilo y de alegría, porque la libertad está cerca. Y no es con lógica política, como siempre he dicho, que se derroca dictadura criminal y narcotraficante. Sabemos que con el peso de la justicia vamos a lograr y alcanzar la libertad. Y estamos preparados ya los venezolanos para restablecer la constitución y las leyes. Estamos claros, para ir a una gran transición y definitivamente ir a un proceso de transformación política para poder erradicar el comunismo, el socialismo y toda esa clase política que se ha prestado a ello para adherirse a la ilegitimidad y la legalidad que camina de espalda a un pueblo. Ahí están los resultados, te puedo decir, de la llamada, esa farsa de inscripción y registro electoral. No hay ausentismo y secuestro de las máquinas por parte de la organización del narco régimen. Y todavía hay ilusos alacranes y otros tránsfugas que buscan deshojarnos ahorita por esa vía cuando está cantada definitivamente otra vez el fraude. Pero no despiertan. Las tinieblas los tienen realmente en una plena oscuridad. Pero Venezuela va a parir. Y va a parir la libertad. Esa libertad que tanto anhelamos. Quisiera hablar de muchas cosas que han pasado esta semana, pero hoy quiero llevar un mensaje tranquilo de paz. Mi corazón, cuando ha estado tocado, está fuerte, fortalecido en el Señor para poder luchar y seguir batallando por la libertad de nuestra amada patria. De eso tengan los seguros. Y veremos la victoria. He dicho que este mes es importantísimo y trascendental para marcar lo que ha de ser Venezuela definitivamente. Ya en las caretas se cayeron. Y aquí sabemos quiénes son. Aquí está contabilizado todo el mundo. Aquellos que se bufaron de Venezuela. En la corrupción. En la distracción. En todo aquel daño que le hicieron a Venezuela. Pero tú estás primero. Venezuela y los venezolanos. ¿Dónde estén? La libertad la vamos a lograr. Hombres con verdadero coraje y liderazgo. Estamos prestos. Y nos estamos organizando para ello. Que Dios bendiga a los venezolanos de bien amantes, la libertad y la justicia. Que Dios bendiga a la Venezuela. Y despierte la conciencia de la Venezuela que tenemos y a la que queremos. Ese gran llamado a los hombres de bien. Reflexiona. Venezuela te necesita. Fuerte abrazo apretado. Viva la libertad. Muera la tiranía.